Cerrado, que llame a la doctora Polo. ¿Cómo estás? Gracias por venir. Ay, déjame saludar a Magdalena. Estoy tan contenta. La puedes atender un momentico Magdalena. Magdalena, qué alegría de verte. ¿Cómo estás? Gusto conocerte. ¿Cómo será? Como yo mando todo el mundo que ve a ti. ¿De verdad? Todo el mundo ve tu programa de televisión. Ay, qué genio. Tú coge con la gente. Sí, chica. Tú has visto. Qué bonita es ella, ¿verdad? Gracias, tú también. ¿Te operaste algo? Sí, yo siempre me hago mi cosita. Porque uno se tiene que mantener igual que tú. Tú estás en la última. Ay, qué bonita eres. Eres Laura en América, ¿verdad? No. Es la doctora Polo. La doctora Polo, mi vida. Yo lo sé, yo lo sé. Bueno, Ana María, cuando te invitaron a venir a este programa, ¿demoraste mucho en dar el veredicto? Dijiste, caso cerrado. No, no, es de inmediato, caso cerrado. Ya estoy ahí a estrenar este nuevo set tan maravilloso y a compartir con mi público, de mi gente. Oye, ¿y por qué? Sí, vi. ¿Por qué lo decidiste tan rápido? ¿Qué te gusta de este show que te trae? Bueno, mira, Alexis, yo de verdad te digo que yo gozo muchísimo con este programa. Qué bueno. Yo encuentro que tú tienes un increíble sentido del humor. Gracias, corazón. Te desafinas pocas veces. Pero te tengo que ser sincero. Dime. Hay tantos otros personajes en este programa. ¿Verdad? Ay, que me fascina. Ay, que me río y gozo muchísimo. Oye, ¿alguna vez en estos casos que has cerrado, alguna vez te han dado ganas de reabrir el caso porque consideraste que no hiciste justicia? Sí, ¿cómo no? Y lo he hecho, lo he hecho. Yo he mandado a llamar casos porque he descubierto algo o pensé y dije, esto está horrible, Dios mío. Pero en las leyes tenemos esa habilidad de reabrir casos y cerrarlos y abrirlos y cerrarlos y cerrarlos y abrirlos. En la medicina ya es otra cosa, ¿eh? Ya, sí, ahí... Muchacha, si te abren en la medicina y te cierran y te abren y te cierran... Ahí está. Exactamente. Ese es el tema. Esta profesión, la profesión tuya o el trabajo que tú haces es complicado porque tú, en teoría, quieres que la gente vive en armonía. Sí. Pero si no hubiera problema y no hubiera conflicto, ¿de qué vivirías tú? ¿Cómo tú resuelves esa contradicción? ¿Cómo tienes esa contradicción tú resuelta internamente? Bueno, yo he llegado a entender que en la vida siempre va a haber un conflicto. Que por más de armonía que uno busque, si no hay un conflicto, la vida es muy aburrida. Además, está en la naturaleza humana tener estos conflictos, estos encontronazos con la gente. Así que yo creo que voy a tener trabajo. ¿Y tú crees que la clave del éxito de tu programa es que la gente quiere ver conflictos o que la gente a lo mejor sentada de la tranquilidad de su casa quiere ver que otros tienen problemas que ellos no tienen? ¿Por qué tiene tanto visita un programa? Yo creo que hay una combinación de todo eso que tú has dicho. Aparte de que en Caso Cerrado vemos un sinnúmero de temas que no todo el mundo sabe o maneja. Cosas raras que quizá oíste, fulano le pasó, mengano le pasó, o cosas que nunca has oído. Y yo creo que esa combinación de los conflictos y de la manera en que yo manejo el conflicto y lo resolvemos ha sido el éxito del programa. Lo mezclas, tú lo encaminas y haces tu programa y mezclas la autoridad con el humor, lo pasas por un poquito por todos lados, ¿no? Lo paso por mí. Sí, sí, ella se faja con la gente. Lo paso por mí. Te he visto, te he visto. Bueno, si me tengo que fajar, me tengo que fajar, ¿qué voy a hacer? No, tú ubicaste una vez a un gordito, él le dijiste a tu mujer, tú no le puedes hacer ese, te vas a tener que pagar un dinero a ella, ¿te acuerdas? Me acuerdo perfectamente. El programa, el programa ese. Un gordito ahí. Un gordito ahí. Ok, nosotros nos vamos un momentito a publicidad. Claro que sí. A la vuelta vamos a hablar con, seguiremos hablando con Ana María, hablaremos de ese libro que has hecho, que tiene muchísimo éxito, que se ha vendido en el mundo entero. Nosotros nos vamos un momentito, no se mueve nadie, que aquí seguiremos con la gran Ana María. Polo, venimos ahora mismo, venimos ahora mismo. Polo, venimos ahora mismo, venimos ahora mismo.